Si usted está interesado en cambiar de domicilio para votar en las próximas elecciones, tiene hasta el 27 de febrero para hacer ese trámite en los duicentros. Es el plazo que permite el código electoral para incorporarlo al padrón. Si tiene intenciones o ha cambiado de domicilio, que tiene que solicitar su nuevo documento único de identidad a efecto de que su padrón electoral, es decir, dentro del padrón electoral pueda aparecer su nuevo domicilio para que este en las elecciones del 28 de febrero del año 2021 pueda emitir su voto en su nuevo domicilio. Los que no logren o no quieran modificar su lugar de votación en el padrón electoral aparecerán con el último domicilio de las elecciones presidenciales. El 27 de febrero se cierra el padrón electoral para todas aquellas personas que están inscritas en el mismo. Es de aclarar que el trámite se hace en los duicentros y el costo es de 10 dólares con 31 centavos. Las elecciones para consejos municipales, diputados y parlamento centroamericano están programadas para el 28 de febrero del 2021. Con imágenes de Ricardo Tobar, un reporte de Luis Alberto López.